Más fuerte, así como cuando iba a pegar al hijo Pum, allí fue duro Así, dale Más duro Tres, puede volver a hacer las filas Vaya, puede hacer las filas otra vez Buenas Más duro, más duro, más duro Ya, hay que tirar el matrimonio, más al centro de la mesa Ajá, más con un cuadro aquí Espera que le caiga para acá Tres, vea, la fila Para la fila Son tres y tanto Uy, ya casi Ya casi Fuerte, fuerte Duro, duro, duro No han comido No han comido Hoy ni frijoles les han dado Vaya, más para acá Así Duro Que la vuelva a hacer las filas Vaya, ¿quién más? Acerca nomás, Lía Uno Duro Dos Tres Tres Ya tuvo Vaya, ¿qué pasa el otro niño? Duro Dale, dale Duro Así como le pegás a la hermanita Dale, dale duro Ay Ya es Oye Ya estoy Más fuerte Uy, vaya Ay 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 Como la primera que metió Tres productos en el rojo En el rojo, ¿verdad? Sí Vaya, tres productos vas a agarrar ¿Qué pasa el otro niño? Y hay que más ¿Hace? Sí Más ¡Vamos! ¡Vamos! A ella la primera le cayó Ajá Espoja ahí tres productos Tres productos a ella ¿Y esto, verdad? Galletas Café ¿Y galletas? ¿Qué pasa la otra muchacha? No, pero con las manos. Échesele para acá. Y ella ganó. Ah, ella ganó. Espera que toda la muchacha. Tengo la chichis. Si quieres, la tengo. Mira, la chibulita. ¿La mamá la va a tirar? Más fuerte, más fuerte. Así es. Dos. Duro, duro. Vuelve a hacer la fila otra vez. Vuelve a hacer la fila. Uno. Dos. Ay, casi. Ay, absurdo. Ese es de dos. Dos productos. Dos productos. ¿Vas a elegir dos productos? Dos. 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 Dos productos. Dos productos. Elige dos productos. Dos. 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 Buenas Si tienes toda la fila por favor Tienes que participar Vaya, es duro Más duro, más fuerte Más fuerte, así, así Que haga fila otra vez Hacé fila otra vez, mamita Hagan filitas, mi niño Más fuerte Así como lo hacen al hermano No Va Hoy sí Este sí Ese sí lo vas a echar Hacé fila otra vez ya Vaya, mamita A usted le tienen nervios Eso veo Uy, ese ya casi Sí ¿Usted seguro? A ver No, no ha comido frijolitos hoy en estos días ¡Vaya! ¿Y de tres? Tres productos Tres productos ¿Qué te vas a echar? ¿Qué te vas a echar? ¿A ti no va a echar? ¿Pacarrones? un poco más ahí sí muchachas, ahí sí ahí sí, ahí sí duro dígale, duro mamá dígale duro, duro mamá dígale duro dígale vaya, vaya, dos voy a agarrarme lo que vos querás dos productos el azul, el azul dos y el rojo tres ¡vamos! tíralo porque ya no puede para que caiga el bajo ahí oye sigue usted, más durito más para acá, así que la reboteca duro para que caiga vaya, así, así así es que caiga el bajo vaya, vaya, vaya voy a agarrar los productos ahí maldita ¿qué productos? lo que usted quiera lo que usted quiera lo que usted quiera es verde y una roja cerca, cerca, cerca cerca, cerca ahhh en la fila veo que nadie tiene los los que no han pasado quienes son ¿quiénes son? vaya, los que no han pasado le vamos a dar la oportunidad que casi así, así dale, dale, dale en la otra en la otra otra, otra otra, otra ahí ahhh ahi en la otra le traen la fila otra vez ¿pueden hacer la fila otra vez ¿Usted es de detrás? Despierta Lesslie Más fuerte, más fuerte Uy, no, no, mucho Se pasea de alimentos No se enoje Dos, el azul es dos Lo que usted guste, los dos ¿Cuántos son? Dos productos los que usted quiera Así Aquí tiene que pegar O sea, es la pelota dentro Cualquiera de esos va No, déle más duro Así como cuando le pega lo mismo No, déle más duro Va, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos No le dé ¡Va! Dos productos Dos productos ahí Dos productos Lo que sea Lo que sea Lo que usted quiera Ahí viene la que lo pase Las abuelitas ya tienen experiencia Para pegarle a uno ¿Sí querés? ¡Ay, está bien! ¡Ay, está bien! ¡Ay, está bien! Ya lo jugó así Como cuando le pegaba a los ñedros ¡Ay! 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 ¡Ay, pero ya veo que no! ¡Ah, pero ya veo que no! ¡Que le haya la fila! ¡Le puedo dejar una fila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!